Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estás? Qué bueno que estás conectado. Obviamente, saludos a Sensei Yarin, que administra la página de Karatecas Tradicionales, donde vamos a hacer esta clase. En lo que se va conectando por ahí algunos, voy a acomodar un poquito mi set, para que podamos ver los ejercicios completos. Exactamente. Y vamos a empezar un ratito. En lo que se conectan algunos más, les propongo que calienten tantito, para que empecemos directamente con los ejercicios. Y vamos a empezar. Entonces, en lo que se conectan un poquito más, buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Ramón Baturón y Arrache, estoy en la Ciudad de México. Y bueno, algunos ya me conocen, algunos ya han tomado clase por ahí conmigo. Puedes pasar, no hay problema. Y bueno, les explico rápidamente lo que calientan un poquito. Vamos a explicar lo que va a tratar la clase. Preparamos algunos ejercicios de desplazamiento, y algunos ejercicios que vamos a hacer trabajando con las katas. Como mencionaba Sensei Yanime en la presentación que hizo hace unos momentos, yo practico Shotokan Ryu Kaseha. Es decir, ya lo hemos explicado antes, pero es la visión o la forma de practicar de Sensei Kase. Sin embargo, lo que vamos a ver ahorita va a ser cosas básicas, comunes, a todo el Shotokan. Y no es de que la línea Kaseha sea ajena a las bases comunes en el Shotokan. Todo lo que hacemos en Kaseha tiene sus fundamentos muy sólidos en las técnicas básicas de Shotokan, comunes y corrientes. Pero tiene algunas variaciones que sí vamos a tocar en clase. Vamos a estar manejando, preparar algunos ejercicios para manejar la kata, que nosotros manejamos en Omote, que es la forma normal, la forma tradicional, y en Ura, que es la forma que es por el otro lado. Para manejar los dos hemisferios del cerebro, vamos a hacer algunas prácticas sobre eso, sobre Heian Yondar. Y principalmente vamos a estar haciendo algunos ejercicios de desplazamiento. Explico más o menos cómo estructuro la clase normalmente, para que vayamos todos en el mismo canal. Normalmente empezamos con un ejercicio muy básico, que tiene muy pocas cosas que cuidar, o sea, cosas que van a ser muy fáciles de seguir. Y poco a poco se va a ir complicando, y luego se va a complicar un poquito más, y luego se va a complicar un poquito más. Entonces manejamos esta parte de quijón, después vamos a trabajar una partecita como de soltura, y después vamos a trabajar la kata para regresar al quijón. Complicarlo, lo hacemos complicado, regresamos a la parte de soltura, lo complicamos un poquito, y luego regresamos a la parte de la kata, con otras variaciones, para regresar. Si nos da tiempo, si toda la planeación que hice funciona como debe de ser, pues estaremos terminando más o menos en una hora, una hora y cachito. Si se quedan conmigo todo el tiempo, estará excelente. Si no, la clase obviamente va a quedar grabada, va a quedar registrada, para que la podamos seguir. Eres gruto, se está saludando, y bueno, les propongo que empecemos. Entonces vamos a solamente hacer unos ejercicios, cinco minutitos de ejercicios de calentamiento, y vamos a ver, tenemos ya nueve personas conectadas, entonces vamos a ser puntuales, y vamos a empezar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, porque si nos vemos, muy bien, vamos a hacer los círculos con la cadera, un poquito, círculos grandes, los ejercicios de calentamiento, vamos a ir rapidito, cinco minutitos, y en realidad, para completar el calentamiento, estos ejercicios básicos, de los que les estoy hablando, pues los vamos a ir, incrementando la intensidad, para conforme vayamos sintiendo el cuerpo, ya más y lo quito, ¿no? Los brazos, por favor, hacia el otro lado, muy bien, y hacia el otro lado, un poquito los codos, por favor, cambios al otro lado, bien, al frente y atrás, a los costados, mojé un poquito la cabeza, vamos a hacer una media luna, por el frente, hasta llegar al lado izquierdo, y después media luna, por el lado derecho, y, ni, san, si, ro, ro, si, ha, q, ahora media luna, por detrás, y, ni, san, si, ro, ro, si, ha, q, y, oído sobre los hombros, estire bien su cuello, muy bien, perfecto, ok, vamos a hacer unas, levantando la rodilla, si, ni, san, si, ro, ro, si, ha, q, y, levantando los talones, si, ni, san, si, ro, ro, si, ha, q, y, haciendo un círculo hacia afuera, con la derecha, luego con la izquierda, san, si, ro, ro, si, ha, q, y, hacia adentro, y, ni, san, si, ro, ro, si, ha, q, y, perfecto, ok, ah, es muy bonito calentamiento, como les digo, vamos a ir incrementando la intensidad, conforme se vayan sintiendo calentitos, tampoco vamos a hacer grandes proezas, lo que busco en esta clase, es que, tengamos un concepto, en concreto, acerca del trabajo que vamos a hacer, una de las cosas importantes, eh, no solamente para KCHA, o no solamente para JKA, etc, etc, eh, el carácter de lo que se trata, es, de movernos bien, si, por supuesto, aplicado a la defensa personal, por supuesto, aplicado al, al combate, pero es una manera de movernos bien, poniendo un ejemplo, rapidísimo, cuando nosotros aprendemos a caminar, lo que hacemos, cuando somos bebés, es, aventar nuestro cuerpo hacia adelante, y después las piernas lo van a ir alcanzando, ¿no? Con el paso del tiempo, empezamos a controlar, ese desfase de la gravedad, y empezamos a controlar el caminado, ya sin tener, sin que sea una caída controlada, vamos, mejor dicho, hacemos una caída controlada, pero no se nota, entonces, lo que hace el carácter es como retomar, es decir, no, vuélvete a fijar bien lo que haces, ¿no? Vuelvete a fijar qué mueves primero, qué mueves después, qué necesitas hacer, para liberar este músculo, para que haga tal movimiento, etc, etc, entonces, es una forma de movernos, por eso muchas veces repetimos muchos ejercicios, solamente, por repetir, sin estar pensando en qué es lo que estamos haciendo, y entonces eso puede resultar en algunos vicios, o en cosas que no queremos, ¿no? Entonces, el objetivo de esta clase es precisamente ir desmenuzando cada movimiento, de por qué, por qué mecánicamente es correcto, cómo se pasa la fuerza, qué se mueve, si mueve el talón, si mueve la punta, si mueve la cadera, si mueve los hombros, si mueve la cabeza, si mueve el brazo, y entonces irlo complicando, cada vez que se complica, debe de mantener las características de la etapa anterior, es decir, si estoy fijándome en el movimiento de los pies, y después añado movimiento de cadera, quiere decir que tengo que fijarme en el movimiento de los pies, y en el movimiento de la cadera, y si en la siguiente complicación meto brazos, entonces ahora tengo que fijarme en el movimiento de los pies, en el movimiento de la cadera, y en el movimiento de los brazos, y cada complicación que va teniendo, debe de tener implícitas las etapas anteriores, si en alguna parte usted se confunde, si en alguna parte no lo entiende, regrese hacia la anterior, a la que sí le entendía, y en esa trabaje, y pronto seguramente va a llegar a la siguiente etapa, ¿vale? Entonces, aquí vamos a explicar una cosa, espero vuelve completo, bueno, vamos a explicar una cosa muy sencilla, vamos a empezar a hablar de los pies, vamos a hacer ahorita una secuencia de movimientos, muy sencilla, va a ser muy fácil de seguir, y quiero que usted las siga conmigo, vamos a estar en la posición, aquí hacia el frente, y vamos a hacer lo que sigue, voy a voltear, de la posición de frente que tengo, voy a voltear sobre el talón, ¿sí? Fíjese, sobre el talón, ojo, no volteo el pie, llevo mi peso, y volteo el talón, y después voy a dar el paso con el otro pie, y sobre las puntas voy a quedar de espaldas, ¿ok? Y para cuando regrese, voy a girar sobre la punta, sobre la punta, regreso al alineo original, y giro el talón, ¿ok? Y después voy a ir hacia el otro lado, uno, girando sobre el talón, llevando mi peso sobre la pierna derecha, y después voy a dar la vuelta, y voy a girar sobre la punta, para regresar, regreso sobre la punta, y vuelvo a dar la vuelta, ¿ok? Ese va a ser el ejercicio, pero para terminar de calentar, vamos a hacer un ejercicio que hago siempre cuando empiezo clase, entonces propongo esto, posición, de, separado de ancho de hombros, vamos a flexionar las piernas lo más que pueda, junte sus adductores, aquí, como un, como un Sanchindachi, pero, este, completamente recto, y las manos al frente, cuando yo dé la llamada, usted va a empujar con su pierna izquierda hacia adelante, lo voy a hacer en el lado, para que lo pueda ver, va a empujar con su pierna izquierda hacia adelante, y va a hacer Seikutsu Dachi, y va a llevar las dos manos a la cintura, para regresar a la posición original, importante, vamos a impulsar, esta pierna está comprimida, ¿sí? Aquí hay compresión, compresión, esta compresión tiene que explotar hacia adelante, para hacer expansión, entonces tiene que esterar completamente, y dirige nuestra cadera hacia adelante, la pierna derecha lo va a seguir, no tiene que pensar tanto, pero si tiene que pensar en, la rodilla hacia adelante, la combinación de esta explosión, con el movimiento de rodilla, con el desplazamiento de cadera, debe de resultar en un Seikutsu Dachi, ¿ok? Importante, fíjese que el pie de apoyo, en este caso mi pie izquierdo, que no gire, que no quede apuntando hacia allá, en la medida de lo posible, va a usted tratar de mantenerlo, con el mismo ángulo, es decir, están los dos pies apuntando hacia el frente, manténgalo, ahí, ¿ok? ¿listo? Yo lo voy a hacer de frente, y acompáñenme, las manos van a jalar las dos manos, haciendo jiquite la cintura, como si usted quisiera juntar sus codos, atrás del espaldo, quisiera juntar sus homóplatos, no se puede, pero usted lo va a intentar, ¿ok? Por eso, Sotokan, hacemos las manos aquí, no es que esto sea incorrecto, aquí, tenemos un buen control de nuestros músculos, ¿ok? Aquí, probablemente usamos más el músculo del brazo, y está bien, está bien, y así lo hace, este, Shitor Ryu, y Uyuru, Sotokan, lo hace aquí abajo, para tener, otro tipo de compresión en la espalda, ¿ok? Eso es todo, ¿listos? Entonces, vamos de aquí, vamos a empezar con la pierna derecha, adelantamos el Senkutsu Dachi, empujamos con la pierna, desde el talón izquierdo, una expansión fuerte, y, Senkutsu Dachi, y regreso aquí, junta rodillas, ¿eh? No aquí, aquí, los aductores juntos, mi centro de gravedad, en medio, ahora voy a impulsar con la pierna derecha, y hago el Senkutsu con la pierna izquierda, y regreso, ¿listo? Samba, muy bien, regreso, Chi, muy bien, regreso, Go, regreso, Ro, regreso, impulses, Si, regreso, Hach, regreso, Ki, regreso, último, G, ok, importante, el coccis, siempre hacia adelante, siempre, siempre hacia adelante, ¿ok? Debemos de pensar que el Senkutsu Dachi, ya lo he mencionado otras veces, no es una posición estática, es una posición dinámica, como si constantemente, estuviéramos empujando hacia adelante, ¿sí? Once otras diez, un poquito más fuerte, impulsa, importante, no la pierna que llega, importante es la pierna que impulsa, ¿ok? ¿listo? Abajo, coccis adentro, empuja el coccis hacia adelante, ¿listo? Ichi, Ni, San, Shi, Go, Ro, su cadera, Si, Hach, Ki, regresas, Ji, ok, Ki, now, ok, empezamos ya a sentir más calentito el cuerpo, ok, entonces vamos a empezar con el ejercicio que platicaba, manos en las cinturas, no se complique, yo lo voy a hacer así, yo estoy un poquito en diagonal, pero vamos a trabajar sobre la línea, sobre la línea vertical, ok, de la horizontal, sobre esta línea de su cuerpo, ¿listo? Primero nos vamos a mover hacia nuestra izquierda, a lo mejor la cámara está al revés, pero mi izquierda está para allá, ¿listos? Entonces vamos, primero el cuerpo sobre, de todo el pie, girando sobre el talón, después giro, doy el paso, y giro sobre el talón, quedo despacio, para regresar, no doy el paso primero, llevo mi peso, mi pierna de izquierda, giro, y después sobre el talón, llevo aquí otra vez, ok, ahora voy a hacer mi lado derecho, aquí, piensa cómo es un Senkutsu Dachi pequeño, es importante para conocer más adelante, luego, sobre la punta, mi, mi, otra vez sobre la punta, voy de regreso, ich, sobre el talón, mi, muy bien, ahora voy a hacer que lado otra vez, de la izquierda, ich, mi, ok, punta, talón, ahora voy a hacer que lado, ich, talón, mi, punta, o así, voy de regreso, punta, ich, talón, mi, fácil, vamos a ver un par de veces más, trate de hacerlo ahora, sin detenerse, no haga uno, dos, sino sin detenerse, talón, punta, punta, talón, ok, otra vez, talón, punta, punta, talón, ok, si, es importante, otra vez, ich, primero, primero, primero llevo mi cadera, primero llevo mi cadera, mi, ok, ich, ok, ahora primero, la punta, mi, ok, es sencillo, pero no es sencillo, porque nos podemos confundir, talón, punta, punta, talón, el otro pie lo va a seguir, el otro pie lo va a seguir, pam, pam, el otro pie sigue, uno, este pie, casi, casi se va a acomodar solo, no tanto, pero si se va a acomodar solo, ok, entonces, vamos a hacer esta misma mecánica, fíjese bien, mano, este, mano derecha adelante, ok, listo, derecha adelante, trabajó en la cámara, aparece izquierda, pero, hágalo, este, como se lo pida, listo, chogo tsuki con la mano izquierda, ich, al centro, coxis adentro, ahora, bien su golpe, ahora, voy a girar, chogo tsuki hacia atrás, mi, ok, ahora voy a girar sobre la punta, sam, chogo tsuki hacia adelante, ok, esto es bueno para caber en el encuadre, y, ahora, shi, cambiamos, y ahora voy hacia el otro lado, go, ahora voy de regreso, ich, ok, la mecánica es muy simple, permítame acomodar tantito aquí, pero creo que tengo mucho piso, y poca cabeza, ajá, listo, saludos, Jesús, qué bueno que tienes por aquí, ok, listo, entonces, mano izquierda adelante, primero, chogo tsuki, ich, ahora, hacia atrás, mi, ahora de regreso, sam, cambio, chogo tsuki, shi, ahora hacia la izquierda, a la derecha, go, ahora de regreso, go, ok, otra vez, ich, primero, con el talón, ni, talón punta, muy bien, ahora de regreso, primero, la punta, go, derecho, kusuki, no, primero, solo el talón, si, ahora de regreso, ha, ok, muy bien, otra vez, listo, ich, ni, sam, chido, go, go, y poco a poco, conforme lo vaya sintiendo, puede aumentar un poquito la velocidad, mantenga sus hombros siempre, siempre sueltos, y la conexión del coxis, las pompas apretadas todo el tiempo, si, el coxis apretado, nunca, esto, se ve igual, la diferencia es muy poquitita, ok, pero siempre apretado, listo, derecha adelante, shokutsuki, ich, ahora, talón punta, ni, atrás, ok, punta, talón, sam, muy bien, talón punta, perdón, shokutsuki, shi, go, de regreso, ro, shi, ha, ki, yi, y nada, ok, está facilito, está facilito, listo, ahora vamos a intentar hacerlo, todo, de un jalo, suavecito, fíjese, lo voy a hacer, más que adelante, usted va a hacer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis golpes, ok, párenos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ya entendió, ok, listos, vamos, ahí, ich, pam, 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 atrás, atrás, no se, no se concentren los brazos, y olviden las piernas, eh, talón, punta, punta, talón, talón, punta, punta, talón, listos, ahí, ich, ni, san, shi, go, ro, otra vez, estos, todos juntos, ahí, ich, pam, 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 listo, ni, uno, muy bien, listo, sam, va aumentando la velocidad, shi, pam, 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 muy bien, go, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muy bien, listo, vamos a hacer dos más, si, muy bien, uno más, ahí, ahí, y, llame, ok, y, 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 vamos a notar una cosa, cuando hacemos el movimiento, estoy planteando el movimiento, de paso, de fuerza, sobre los pies, eso va a facultar a mi cadera para girar, si yo no muevo los pies, mi cadera va a girar limitado, al momento de hacer, este primer paso, lo que lanza el golpe, lo voy a hacer de lado, para que se pueda ver, al momento de hacer, el paso, esta, la cadera va a entrar, para hacer el golpe, ok, al momento de hacer, el paso del regreso, mi cadera, va a girar, pam, va a hacer un giro completo, pam, para hacer el golpe, para el que sigue, solamente puede vibrar, pam, si, pero cuando hago el siguiente, doy el paso, habilito a mi cadera, para, pam, girar aquí, si, cuando doy el paso, habilito a mi cadera, pam, para girar acá, ok, esa es, la, la base del ejercicio, ok, entonces, espero que vayamos, bien hasta ahorita, entonces, vamos a empezar, a hacer, ahora, este, ahorita lo vamos a retomar, ahí, póngale, un pin, y déjelo ahí, para hacer un poquito de soltura, quiero que haga, camale con su pierna, izquierda, ok, y va a hacer lo que sigue, con la pierna adelante, vamos a hacer, sugiashi, ok, aquí vamos a juntar, y avanzar, primero, vamos a hacer, hacia adelante, maigeti, y regresa, y, número dos, junto, sugiashi, perdón, y regreso, si, y el tercero, misma pierna, y regresa, lo voy a hacer de lado, para que todo lo vea, listo, aquí, suelto, ahí sí, sueltura, maigeti, y regresa, y regresa, y regresa, y regresa, ok, yoko, y que come, una vez más, y regresa, y regresa, y regresa, yoko, y regresa, una más, esto sale, y regresa, sueltura en las piernas, tiene que levantar las rodillas, no levanta la rodilla, no va a salir, mawashi geri, y regresa, yoko geri, y regresa, vamos a ver con el otro lado, listos, aquí, pierna, derecha adelante, listo, ahí, junto, maigeti, caigo adelante, y regreso, posición de kamae, no se, no se esfuerce, ahí listo, mawashi geri, ni, junto, mawashi corriente, y regreso, listo, yoko geri, sam, y regresa, listo, ahí, maigeti, ich, y regresa, listo, ni, y regresa, listo, sam, y regresa, una vez más, quiero que note una cosa, recuerda el ejercicio que hicimos al principio, este, funciona igual, cuando estoy aquí, cuando hago la maigeti, no la pierna que patea, la pierna de apoyo, es la que tiene que, empurzar, por eso, comprimo aquí, expando, y regreso, si, comprimo aquí, expando, hay un momento donde mi centro de gravedad está completamente despasado, lo mismo con yoko geri, comprimo aquí, con la pierna de apoyo, y adelanto, listos, una vez más, listos, ahí, maigeti, ich, pom, y regresa, muy bien, listos, aquí, mawashi geri, tatex, mawashi geri, no sea solamente horizontal, trate de que venga, de arriba, hacia abajo, listos, mi, y regresa, use la pierna de apoyo, sam, y regresa, y nada, saludo, ok, esta es, la segunda etapa, de la clase, ahora vamos con la tercera, muy sencilla, ya hemos hecho este ejercicio, en clases anteriores, y karatekas tradicionales, vamos a hacer la parte de la kata, que corresponde, de la cintura, hombros, y brazos, es decir, explico rápidamente, si, hace un, que da mara y tradicional, pom, tengo mi cadera abierta, arme, ok, eso quiere decir, que la relación de cadera, hombros y brazos, si yo me levanto, es esta, no esta, que da mara y va hacia allá, si, si yo hago, por ejemplo, el hei and sandal, un shi uke, si, la relación de mis hombros, con mi brazo, me da esto, ok, no es el ushi uke aquí, es el ushi uke acá, espero estar siendo claro, si el hei and godana, después del ushi uke, sigue, ya kusuki, ok, la relación de mis hombros, con mi brazo, es esta, no es el ushi uke, entonces haría yo, no es el ushi uke, ya kusuki hacia adelante, no es el ushi uke, ya kusuki hacia adelante, hacia adelante, ¿me explico? si morote uke, hei and i dan, va con cadera abierta, esto quiere decir que, morote uke va, para allá, la relación de mis hombros, porque mi cadera siempre va a estar adelante, ¿sí? no más, no menos, entonces con esa idea, vamos a hacer, hei and yodana, las piernas no se van a mover, y vamos a hacer la relación solamente que hay, de mi cintura, y de mis hombros, luego lo vamos a hacer, ura, al revés, ok, y después, vamos a hacer otros ejercicios, y vamos a regresar para ver las piernas, ¿listo? a en out, vamos a hacer, hei and yodana, creo que en mi cámara, usted la ve al revés, entonces yo voy a hacer, ura desde el principio, ¿listos? now, entonces solamente, relación de cadera, hombros y manos, hei and yodana, ¿listos? ahí, y chira ande, defensa, corrija, sus hombros están completamente laterales, la posición correcta de las manos, ángulo de 90 grados, haishu uke, bien derechito, y otra mano frente a la frente, ¿sí? no es ageuke, es aquí, es higite, ¿listo? ahí bajo, ni, sam, mon, ok, muy bien, ¿listos? ahora de aquí, va a llevar esta mano cerca de su oído, pum, para hacer yu yuke, completamente de frente, ich, ok, muy bien, ahora, ok, ahora vamos a hacer, morote uke, ¿listos? todos recuerden, va, para allá, porque si el bajo en kokutsu, la relación de los brazos están así, entonces, ni, acá, ahora voy a preparar a yoko geri, la preparo aquí, voy a hacer yoko geri, no la voy a hacer con las piernas, voy a hacer el brazo, va con huracan, ¿sí? recuerden la kata, voy a hacer yoko geri que comí, en clase ja, y regreso, ¿sí? pero si yo me fijo, que al hacer la patada, mi cuerpo va a compensar, ese huracan, fíjese, está aquí, ¿sí? si yo me detuviera, ahí, mi huracan estaría para acá, entonces, de esta posición de kamai, ich, y, ni, y, el codazo se si va derechito, pam, kamai, ich, abajo, porque compenso, ¿verdad? ni, porque muy bien, listos, y, abajo, esta mano, jiquita arriba, ni, shuto uchi, fíjese, este va, en diagonal, ¿por qué? porque yo estoy, aquí, con los hombros, laterales, pam, ok, osayuke, y huracan, pam, listos, ahora, giramos, ich, muy bien, listos, entonces voy a hacer, ma yeri, ni dan suki, déjenme concentrar, porque estoy con otro lado, ahí, estos, ahí, uno, dos, ok, el otro lado, ich, ni, sam, ok, muy bien, ahora, borote, ich, 45 grados, ni, 45 grados, sam, 45 grados, ok, porque estoy en kokutsu, ahora, estiro el de frente, porque cambio es en kutsu, ok, y sageri, shuto buke, y, y sam, shuto buke va lateral, porque, lo hago en kokutsu dachi, y es lateral, aquí, listos, nada, muy bien, esto es para entender, el ejercicio, ok, hagamos otra vez, ya sin tanta explicación, entonces ya entendimos, que es la cadera y hombros, si el movimiento va lateral, entonces, lateral, la relación de mis hombros con el movimiento, si, si el, si el, si mis hombros tienen que girar para ser yakosuki, o para ser codazo, entonces va de frente, porque mis hombros van así, ok, listos, ahí, listos, hey, yon, ahí, ich, grande, mi bajo, defiendo, yu yu que sam, de frente, si, lateral, si, mi cuerpo está de frente, mi defensa lateral, kamai, go, roxich, muy bien, ach, ki, yu, ok, muy bien, listos, ahí, y, si, lateral, 45 grados, o sae u ke, muragen, muy bien, listos, ahí, ich, muy bien, listos, ni, izquierda, derecha, derecha, izquierda, ni, chum, ok, morote buke, listos, ahí, ich, ni, chum, san, shikokiya, ik, shutu, y, shutu, y, 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 esta es la parte fácil, porque ya la conocemos, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ura, si en la cate empezamos normalmente, si empezamos hacia el lado izquierdo, ahora vamos a empezar hacia el lado derecho, listos, como yo tengo mi cámara volteada, entonces para mí va a ser normal, pero para ustedes ura, solamente brazos, y, y, hombro, perdón, cadera, hombros y brazos, listos, ahí, y, chum, y, y, hombros, completamente laterales, y, 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 muy bien, go, fíjese como aquí, no regreso, la mano va a ser, va a relajar, esta mano de aquí, sam, shi, y saque, go, rock, muy bien, y el sutro lo preparo de frente, y baja circular, go, y llame, saludo, muy bien, vamos a regresar a ese punto, fíjese una cuestión, cuando hago el shi toke, porque en esta parte que es la relación de hombros con manos, porque preparo adelante, porque cuando hago el shi toke, estoy de lado, voy a parar aquí, esto, estoy completamente de frente, uno, entonces conecta este brazo con la cadera, con el kokutsu, y ya esto se vuelve a quedar de lado, entonces preparo de frente, el shi toke va hacia el costado, lo mismo pasaría con manji uke, preparo de frente, pero manji uke va hacia el costado, preparo de frente, manji uke hacia el costado, si un día hacemos heya en boda, ok, este ejercicio lo vamos a retomar al ratito, vamos a retomar el desplazamiento y las manos, está de acuerdo, listo, así como está, sueltito, sueltito, mano izquierda, mano derecha adelante, listos, primero, vamos a hacer suki, tal cual, ichi, ahora fíjese bien, lo voy a hacer de lado para que vean, cuando hago el cambio de posición, voy a hacer urake, chokutsuki, ni, cuando voy de regreso, muevo primero el talón, si, sobre la punta, urake, chokutsuki, san, si, de aquí, otra vez, chokutsuki, si, voy a cambiar de dirección, urake, si, urake, chokutsuki, si, voy de regreso, urake, chokutsuki, ok, importante, no llevo mi mano a la oreja, si, no es que haga yo esto para hacer el urake, este suki, el que acabo de hacer, esta es la preparación para mi urake, lo único que hay que hacer es relajar el brazo, relajar el brazo, soltar el urake, relajar, soltar el urake, y ese urake, automáticamente va a permitir hacer el suki, lo meto a hacerlo de lado, si, y ahí se es el chokutsuki, si, contracción en las pompas, coxis adelante, fuerza en el brazo, relajo, cuando doy la vuelta, si, relajo, si, aquí hay tensión otra vez del suki, relajo, relajo, si, suki, ok, de otra vez al otro lado, relajo, ok, listo, vamos a hacerlo suave, derecha adelante, ok, ich, ni, urake, chokutsuki, voy de regreso, san, urake, chokutsuki, chokutsuki, shi, voy a hacer otro lado, ro, muy bien, regreso, ro, muy bien, otra vez la mano izquierda, si, hachi, ok, voy de regreso, yo, 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 no más, ich, ni, muy bien, ahora, trata de hacerlo más sueltito, si, ich, ni, san, si, wo, ro, ¿ya lo tiene, listo?, otra vez, ich, ni, san, si, wo, ro, ya lo tiene, otra vez, ¿Listos? Ahí. Ich, ni, sam, shi, go, rog. ¿Ya lo tienen? Otra vez. ¿Listos? Ahí. Ich, ni, sam, shi, go, rog. ¿Ok? Y nada más. Vamos a complicarlo un poquitito más. Espero que me dé la cámara. ¿Listos? Vamos a hacer la misma mecánica, la mismita, pero fíjense bien. Va a hacer el chokutsuki, aquí. Ich. Cuando gire, no va a quedar otra vez en esta posición. Va a quedar en kibarachi. ¿Ok? O sea, que lo voy a hacer, para que lo pueda ver, lo va a hacer aquí. ¿Sí? Va a hacer el chokutsuki. Ich. Cuando... Perdón, no, no, no. Exacto. ¿Sí? Ich. Cuando giro, cuando giro, huracepo, chokutsuki. Y llego al kibarachi. Kibarachi, viene la posición. Cuando vuelve de regreso, vuelve a quedar en posición original. Sí. Ajá. O cuando giro, huracepo, kibarachi. Y regreso, posición original. ¿Se entiende? La posición original, ¿sí? Aquí, chokutsuki, huracepo, kibarachi, chokutsuki. Huracepo, chokutsuki. El otro brazo. ¿Ok? Huracepo, kibarachi. Huracepo, posición natural. Ajá. ¿Entendimos? ¿Ok? ¿Listo? Listo. A ver, vamos. A ver, chokutsuki. Ich. Conecta el abdomen a que sea suavecito. ¿Ok? Ahora. Ni. Kibarachi. Sam. Coxisa adentro. Chi. Uno, dos. ¿Ok? O. ¿Ok? Coxisa adentro. Ro. ¿Está bien? Si. ¿Ok? Una vez más. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ro. Ok. Una vez más. ¿Está bien? Ahí. Ich. Hideki badachi. Ni. Huracepo, kibarachi. San. Huracepo, kibarachi. Chi. Conecta. Go. Ro. ¿Ok? Otra vez. Stop. A ver, última vez. Ahí. Stop. Dale. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ro. Y nada. Y saludo. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ok? Ajá. Y bueno, este, tenemos ahí una buena audiencia. Ya vamos calientitos, ¿no? Ok. Recuerden, es el quijón, ¿sí? Una partita de soltura. Vamos a hacer el ejercicio de las piernas, ¿les parece? Ok. Vamos. Vamos. El mismito. ¿Listo? Ahí. Vamos a hacer. Subyashi maigiri. Perdón, sí, no me confundo, no olvídense. ¿Ok? Junta maigiri. Junta maigiri. Junta maigiri. Junta maigiri. Junta yokubiri. Que come. Importante, recordamos, la pierna que junta es la que dirige. ¿Ok? La que dirige. Ajá. No hagas maigiri aquí. Aquí. Háganla. Profundo. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacer tres con cada lado. Una suavecita. Una media. Y una mayor velocidad. ¿Listo? Piense en su pierna de apoyo. Y. Empuje. Y regrese. Mabashi. Mi. Y regrese. Esto. Yokogiri. Shin. Y regrese. Un poquito más fuerte. Esto. No piense. Uno. Dos. Piense. Tu fuerza va. En un solo, en un solo movimiento. Esto. Maigiri. Ichi. Uno. Dos. Y regrese. Mabashi. Giri. Mi. Uno. Dos. Y regrese. Y. Yokogiri. Sam. Uno. Dos. Y regrese. La última vez con esa pierna. ¿Listos? Ahí. Ichi. Y regrese. Mabashi. Giri. Hacia abajo. Ni. Pum. Y regrese. Muy bien. Esto. Yokogiri. Sam. Y regrese. Cambio de vista. Otra pierna. Suave. ¿Listos? Piensa en su pierna de apoyo. Ichi. Regrese. Muy bien. ¿Listos? Mabashi. Mini. Regrese. Yokogiri. Sam. Y regrese. Muy bien. ¿Listos? Menos más. Ahí. Ichi. Suelto. Regrese. Mabashi. Giri. De preferencia. Yola. Ni. Y regresa. Yoko. Veni. Y que comi. Sam. Y regresa. Última vez. Fuerte. ¿Listos? Ahí. Ichi. Y regresa. Ni. Dos. Regresa. Sam. Dos. Y regresa. Ya. Saludos. Y como vamos. Vamos todo bien. Ok. El tiempo se me va volando. Ok. Muy bien. Afloje tantito. Ahora vamos a ir. Yo voy a estar recortando. Espero que usted tenga un poquito más de espacio. Voy a estar recortando y vamos a ir a las posiciones de la cata. Pero con una peculiaridad. Vamos a contar. Ahora vamos a suavemente de cintura para abajo. Y vamos a contar un tiempo intermedio. ¿A qué me refiero? Explico antes de que hagamos. Entre un movimiento y otro. Hay por supuesto un movimiento de pase. Un movimiento intermedio. En este punto vamos a dar cuenta que por ejemplo. Si estoy en Kokutsu Dachi. ¿Verdad? Para avanzar. Necesito primero. Llegar a Senkutsu Dachi. Para después. Poder hacer otro Kokutsu Dachi. ¿Sí? Si voy a retroceder. Estoy en Senkutsu. ¿Sí? Primero necesito. Ir hacia atrás. Como si fuera Kokutsu Dachi. Y después puedo retroceder. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un movimiento intermedio. Como se lo voy a indicar. ¿Listos? Me va a ir al revés. Pero vamos a la cata Omote. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listos? Lo que pasa es que no me quiero confundir. Quiero que esto quede claro. ¿Listos? Vamos a la cintura. Vamos a hacer Heiang Yon. No decimos el nombre de la cata. Porque estamos haciendo Kikong de la cata. ¿Listos? El primer movimiento. ¿Sí? Número uno. Va usted solamente a bajar. Su centro de gravedad. Solamente va a ir hacia abajo. ¿Ok? Número dos. Si mover su centro de gravedad. Va a extender el pie. Sobre la punta. Y va a quedar en Kokutsu Dachi. ¿Ok? Número tres. Si vamos a cambiar. Primero cambiamos el peso. Y después cambiamos a Kokutsu Dachi. ¿Ok? Número cuatro. Primero cambiamos el peso. Nei Kokutsu Dachi. Seikutsu Dachi. Para el Shiju Yuki. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Lo voy a ir explicando en cada paso. Para que usted después pueda volver a ver este video. Y se fije si en alguna parte se confunde. Se confunde. Constantemente. Ajá. Pompas duras. ¿Listo? Ahí. Primer movimiento. Abajo. No modifiquen su centro de gravedad. Ichi. Coxisa adentro. ¿Ok? Extienda su pierna izquierda. No sobre el talón. Sobre la punta. Ni. Kokutsu Dachi. ¿Ok? Número tres. Va a pasar el peso. San. Cambio. Shi. Kokutsu Dachi. El otro lado. Este hombro. Conéctelos del otro lado. ¿Sí? Que no quédese atrás. Sus hombros quedan perpendiculares. En este punto si quiere levante la del talón. Quédese sobre la punta. Y empújese hacia atrás. Meta bien el kokutsu Dachi. Conecte bien su hombro. La línea entre el hombro, cadera, rodilla y pie. Es una línea recta. Por eso. No nos gusta. No nos gusta. Este kokutsu Dachi. Ese no. No me gusta. ¿Sí? Hombro, cadera, rodilla y pie. Están. Sobre la misma línea. Sobre la misma línea. Entonces estamos aquí. ¿Verdad? Vamos aquí. ¿Ok? Primero. Sin mover el pie. Pase a senkutsu. Neko ashi Dachi. ¿Ok? Y ahora sí de aquí. Empuje con la pierna izquierda. Senkutsu Dachi. ¿Ok? Ya que estén senkutsu Dachi. Todo el peso de mi cuerpo ya está sobre la pierna izquierda. Entonces de aquí voy a avanzar. Voy a hacer senkutsu Dachi. Junto a abductores. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan este movimiento al principio de la clase? Junto a abductores. Abro. Kokutsu Dachi. Bien el peso. Atrás. Lo voy a hacer del lado para que pueda ver. Estoy en senkutsu. ¿Ok? Bien. Aquí. Voy a avanzar. Neko. Pero fíjese. Mi centro de gravedad. Se va a quedar ya atrás. Ya no voy a avanzar más. Ese es uno de los errores cuando hacemos kata. Avanzamos en kokutsu Dachi. Kokutsu Dachi no avanza. La tracción es hacia atrás. ¿Ok? Entonces ya estamos aquí. Primero. Senkutsu Dachi. No cambies sus pies. Solo cambies en peso. Senkutsu Dachi. Kamai. ¿Ok? Yokogeri Kikone. ¿Ok? Este es de los buenos. Yokogeri Kikone. Regreso. Fíjese. Kokutsu. Después con toda la fuerza que está de este lado. Cadera. Adentro. ¿Sí? Ahora vamos a ir al otro lado. Ya estoy en senkutsu. En kaseja no damos el medio paso de ajuste. Directamente aquí como kakudai. ¿Ok? Entonces kamai. Yokogeri Kikone. Regreso. Kokutsu Dachi. Y al final. Y al final. Toda esta fuerza. Como el ejercicio que hicimos al principio de la clase. Empuja hacia adelante. ¿Ok? Muy bien. Aquí. Recuerden vamos a hacer uno. Dos. ¿Ok? Entonces de aquí. Va a cambiar su cadera. Hacia adelante. ¿Ok? Ojo. Lo voy a hacer de lado para que no lo vea. Para que lo vea. No queremos esto. Fíjese. Voy a poner mi cuerpo frente al arco. Dice que con mi cuerpo no se mueve. Mi centro de gravedad está en el mismo lugar. No. Lo que quiero es de que. Si mi centro de gravedad está aquí. Yo. Penetre. Hasta el otro lado. Se tiene que mover. Para eso tengo que mover el pie de atrás. Sobre el talón. Metiendo la punta. ¿Listo? Entonces de aquí. Voy a hacer. Ich. Muy bien. Maegeri. Kosadachi. Ich. Kosadachi. Pie derecho. Punta hacia adelante. Pie izquierdo detrás. Exactamente detrás. No. Muy lejos. Pegadito. Rodillas. Juntas. Abductores pegados. Kosis adentro. Muy bien. Aquí vamos a hacer este. Sobre la bola de los pies. ¿Sí? Vamos a girar. Neko asadachi. Y. Kosadachi. ¿Ok? Lo voy a hacer de lado para que lo vea. Una vez que giro. Mi centro de gravedad. Ya no se mueve. Extiendo. Extiendo. Para hacer el kokutsu. ¿Ok? Entonces ya estamos ahí. Yo estoy girando para que lo pueda ver. Usted haga el camino de la cata. ¿Ok? Entonces. Estoy en esta parte. Ajá. Recuerda que cuando hice la parte de arriba. Este lo marqué derechito. No de lado. Ajá. Esto es porque. Estoy en kokutsu. Pero mis hombros. Giran. Pon. Mis manos están paralelas. ¿Sí? No esto. No es esto. ¿Ok? Esto. ¿Ok? Lo van a ver así. No estaban. Es otra forma. Ahorita. Le voy a pedir. Que mantenga su kokutsu dachi. Manténgalo. Gire sus hombros. Y los brazos paralelos. ¿Ok? Entonces. Vamos a hacer kokutsu dachi. Pero voy a girar. Voy a hacer maigiri. Primero. Senkutsu dachi. De aquí. Pienso en la pierna de apoyo. Maigiri. Senkutsu dachi. ¿Ok? Vamos. Aquí es. Ahora voy a juntar. Neko ashi dachi. Ya no voy a mover el centro de gravedad. Ni. ¿Ok? Vamos. Senkutsu. Sam. Piensa en la pierna de apoyo. Ya que acabe de comprimir. Y esta pierna lo va a lanzar. Maigiri. Pa. ¿Ok? De aquí. Pase de frente a la cámara. Primero. Echo el peso para atrás. No puedo. Hacemos lo tengo que. Aquí. Primero. Jalo. Jalo. Ajá. Y kokutsu dachi. ¿Ok? Vamos. Para hacer el siguiente kokutsu dachi. Paso a senkutsu. Y después. Directo con el giro de la cadera. Y el hombro. Acá. Ni. Muy bien. El siguiente. Lo mismo. ¿Ok? Primero. Senkutsu dachi. Y ahora el giro de la cadera. Y los hombros. Sin modificar. Lo menos. Modificando lo menos posiciones del centro de gravedad. Si. Romp. Aquí. Muy bien. ¿Listo? Ahora. Vamos a pasar a senkutsu dachi. Para hacer. El agarre. No es necesario. Modificar el pie adelante. ¿Si? Es. Es bueno didácticamente para los niños. Pero aquí nosotros vamos a. Entrar directo. Senkutsu dachi. ¿Ok? Y saguiri. Lo mismo. No es el rodillazo hacia arriba. La pierna de abajo. Lo voy a impulsar. ¿Ok? La pierna de abajo lo impulsa. ¿Listo? Si. Si. Kokutsu dachi. Muy bien. Pasamos a senkutsu. Kokutsu dachi. Ni. ¿Ok? Ni llame. Espero que esté siendo claro. ¿Ok? Salud. ¿Ok? Vamos a hacer ahora. Una. El otro lado. ¿De acuerdo? Recuerda que yo me voy moviendo para poderle mostrar algunas cosas. Este. Pero. Usted va a ver camino de su cata. Si requiere recortar. Lo único que piense es. En la posición que estoy marcando como intermedia. Es. Después ya puede recortar. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacer una hora. ¿Listos? Las piernas. Ahí. Primero abajo. Ich. No cambio centro. Ni. Muy bien. Primero cambio. San. Shi. Muy bien. Cambie. Go. Neko. Roku. La pierna de abajo. Empuja. Si. Ya tengo el senkutsu dachi. Neko. Hachi. ¿Ok? Cadera abierta. Cambio a senkutsu. Kamai. ¿Ok? Yo. Yoko. Bajo. Y empujo. Cadera. Hacia adelante. ¿Ok? Sin dar medio paso. Kamai. Yoko. Yoko. Ojo. Cuando hago la patada. No gire los hombros. Recuerda que su mano está en jikite aquí. Es en jikite. Se debe de mantener atrás. ¿Ok? Entonces, cuando hagas la patada, manténgase lateral, si, kokutsu, oh, ¿ok? ¿Listo? Ichi, entonces aquí, cambio, cambio, mi centro de gravedad, mai geri, kosadachi, si, ¿ok? Cambio ichi, nekwashi dachi, cambio kokutsu dachi, los hombros girados, senkutsu, ichi, con la pierna de abajo, empújese para mai geri, senkutsu dachi, ¿ok? Sam, neko, neko, voy a voltear para que lo vea, neko, si, primero senkutsu, luego con la pierna de apoyo, si, ¿ok? Bien, estamos aquí, vamos a ver cómo sería la gata, ¿ok? Primero cambio el peso para atrás, estoy aquí, ¿ok? Se lo estoy abriendo en la 45, primero cambio el peso para atrás, y ahora sí, cambio la pierna, ichi, kokutsu, lo voy a hacer al revés, ¿ok? Primero paso a senkutsu, mi, primero paso a senkutsu, si, ¿ok? Si moví el pie de adelante, cambio a senkutsu, y sageli, con la pierna de apoyo, no con la que doy el rodillazo, con la otra, adentro, kokutsu dachi, ¿ok? ¿Listo? Caemos aquí, y, oh, oh, ojo, cuando hago el naute, creo que ya no suben mis pies, cuide que no se levante la punta, ¿ok? Se levanta, con la punta pegada al piso, naute, y saludo, ¿ok? Espero que se vaya entendiendo, explico rápidamente antes de hacer la tercera etapa, porque nos queda porque se va a ver tiempo rapidísimo. Estamos trabajando independientemente de la parte de arriba, independientemente de la parte de abajo. Ahorita vamos a hacer otra ronda de básicos, y, por el tiempo, no doce ir directo a la kata, omote y ura, ¿ok? En el básico, estamos trabajando el desplazamiento, el giro de la cadera, y el movimiento de los brazos lo vamos complicando. Y en la kata estamos trabajando los dos lados, ¿de acuerdo? Ojo, recuerden, esto no es kaseha, particularmente, esto es shotokan, para todos, ¿ok? ¿Listos? Vamos, recuerden el movimiento primero, lo vamos a complicar así, fíjense bien. Lo voy a hacer del lado, para que lo pueda ver, que ya lo hicimos. Primero, va a ser el shokotsuki, bien. Cuando giro, huracan, ¿recuerda? Cuando hay el shokotsuki con el otro lado, en kibadachi, la mano que acaba de hacer huracan, va a ser gerambarai, al mismo tiempo, voy a hacer mizuki, de forma que se va a ver así. Ahorita golpe. Huracan, gerambarai, shokotsuki. ¿De acuerdo? ¿Ya lo vio? En kibadachi, ¿eh? Ahora voy de regreso. Primero, el talón, cambio en peso. Huracan, gerambarai, shokotsuki. ¿Sí? Queda aquí, gerambarai, shokotsuki. Para el siguiente movimiento, recuerda que de aquí, hacíamos el golpe de la otra mano para girar, va a ser lo mismo. La mano que acaba de hacer el shokotsuki, no necesita ir hasta el oído. Va a relajar, relaja, y gerambarai. De aquí, relajo, gerambarai, gerambarai. La otra mano que hizo el gerambarai, de aquí, no necesita ir a la cintura para hacer el shokotsuki. De aquí, relaja, y el golpe. Relaja, golpe. Al mismo tiempo, ¿sí? Aquí, gerambarai, golpe con la otra. Ahora voy hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, la mano que hizo el golpe, huracan, gerambarai, shokotsuki. Huracan, gerambarai, shokotsuki. ¿Ya lo entendió? Lo vamos a explicar otra vez para que se regrese y lo vuelva a hacer. Ya lo voy a hacer de frente, voy a quedar en espaldas tantito. Lo voy a hacer una vez de frente y una vez de lado, ¿de acuerdo? Mano, derecha, adelante. ¿Listos? Chokotsuki. Ic. Huracan, gerambarai, shokotsuki. Chivarachi. Ni. Uno, dos. Huracan, gerambarai, shokotsuki. Sam. Uno, dos. Gedambarai, shokotsuki. Ic. ¿Ok? Huracan, gerambarai, shokotsuki. Ni. Pam, pam. ¿Vale? Sam. Uno, dos. ¿Vale? Vale ya dito porque se lo perdió. ¿Listo? ¿Listo? Aquí. Es ich. Voy a hacer un momento. Ich, ni. ¿Vale bien? San, shi. Cambio. Gedambarai, shokotsuki. Go. ¿Vale bien? Aquí. Roku shi. ¿Ok? Hachiku. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Este movimiento, si ustedes se fijan en Shitorryu, lo tienen en Tsuparimpei. ¿Ah? Ya lo ha visto, estoy seguro. ¿Ok? Usamos el desplazamiento tal cual, talón, punta, punta, talón, talón, punta, punta, talón. El movimiento de la cadera de amplio rango, oh, wasa, oh, wasa, amplio rango. Vibración, oh, wasa, rango corto. Corto, otra vez, talón, punta, rango largo del movimiento, oh, wasa, ¿sí? Voy de regreso, oh, wasa, cadera, vibración, oh, wasa, ¿ok? Oh, wasa, es desarrollo largo, su, wasa, desarrollo mediano, co, wasa, desarrollo corto. A la vez, haga su golpe correcto, ya lo sabe hacer, al centro, conecte el dorsal, mantenga el codo y el hombro, abajo, enojo en el hombro, ¿sí? Pegamos con los dos budillos, todo lo que usted ya sabe, todo lo que usted ya sabe, ¿sí? Huracán, el golpe es vertical, pegamos con la parte de atrás de los budillos, y al mismo tiempo, quedan balay, choco, choco, cuando haga el cambio, no necesita hacer quedan balay desde la oreja, esta mano, imagínense que viene, viene el ataque, es directo, y esta mano aquí, pam, si yo tuviera un objetivo, si esta mano está aquí, pam, este golpe tendría que ser efectivo, con esa distancia, ¿listos? Ya, mucho bla, 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 vamos a hacerlo, si se hace bolas, no se preocupe, ¿listos? Derecha adelante, hizo bolas, listo, va de nuez, listo, ahí, choco, 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 y prepara, última vez, ¿listos? Última vez, porque no es el tipo de la cata chocotsuki muy bien conecte aquí y llame salud muy bien listo ahora si me permite vamos a extender 10 minutitos más 15 minutos si se queda conmigo vamos a hacer la cata omote y la cata ura recuerde, yo voy a ir girando para explicar no vamos a hacer en un solo tiempo todos fuertes, cansémonos vamos a analizarla de un lado y del otro listos ok omote listos ahora si yo la voy a hacer para que ustedes la vean en espejo listos recuerde hacia abajo primero y chaval preparo las manos no las he movido con el pie y la mano muy bien cuando hago el cambio bajo las manos ahora su brazo imagínense que está pegado aquí yo me voy a acercar y mi brazo se queda en ese lugar si paso a senkutsu y de ahí yujiuuki ajá de acuerdo entonces estoy aquí paso senkutsu mi brazo se queda donde está o cosa perdón neko asidashi y de aquí yujiuuki listo mi fuerza ya está adelante no necesito desplazar cadera y la conexión del hombro izquierdo niko fíjense como aquí el brazo no prepara atrás de aquí hace un círculo para quedar como si fuera ojiuuki pero está usted apoyando con la otra mano si estamos aquí primero pase a senkutsu kamae ni ok recuerde que el huracán lleva la misma dirección de la patada no va más abajo más arriba la misma dirección por eso lo hacemos hacia abajo listo mi kokutsu y kameon kodazo muy bien abajo esto es igualito a un yakosuki igualitito pero aquí ok sin dar medio paso kamae hich muy bien yoko geri kekomi piensa en la pierna de abajo no en la que patea esa es una consecuencia si ojo también no gire yo veo mucho esto fíjense veo mucho esto y este codo se va lo estoy exagerando se va para adelante este codo manténgalo atrás si ya vio manténgalo atrás si kogutsu toda esta fuerza girando la cadera go lo acabamos de hacer lo acabamos de hacer ese giro es el mismo giro pam ok esta mano ojo esta mano no es defensa jiquite jiquite estoy preparando que estoy preparando shuto uchi shuto uchi ya lo habíamos hablado no va con el codo estirado ligeramente flexionado y lo que va a usted usar es este movimiento de la mano con la cadera con el brazo si vamos ichi maigeri osae osae y huracan pies pegaditos ok giro comprido comprimido ok y controlo con la pierna izquierda perdón derecha ko kutsu dachi acuérdense lo voy a hacer este lado para que lo vea si no esto esto ajá esto lo hacemos desde gilandola ok paso a senkutsu voy a hacer maigeri con la pierna de apoyo maigeri nirazuki ok el otro lado preparo neko neko esto es un requerimiento de competencia que no es importante en el bunkae pero para hacerlo todos igual el pie que está adelante es la mano que queda adelante si ni kaki wa keuke kokutsu dachi si no no kibakokutsu kibakokutsu dachi este que me perdonen pero no es kokutsu dachi a menos que hay una muy buena explicación para hacerlo así ok kokutsu hombro cadera rodilla y pie alineados en este caso giro primero senkutsu después con la pierna de apoyo maigeri nirazuki shi ok voy acá ok lo voy a hacer del lado para que usted lo vea primero cambio cambio la mano no va hacia atrás va a describir un círculo para hacer moroto y ich avanzo fíjese como esta mano a la hora que pasa senkutsu dachi imagínense en la pared aquí a la hora que pasa senkutsu dachi la mano comprime de ahí no necesita ir hacia atrás y hacia adelante hacia atrás y hacia adelante porque eso implica porque eso implica que use fuerza para detenerlo y volverlo lanzado hacia adelante el movimiento es circular 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 ok entonces estamos con el primer morote cambia senkutsu girar ya giró su cuerpo ni cambia sam sin modificar sus pies shi y sageri con la pierna de apoyo si nosotros cerramos las manos casi ni sam koukutsu koukutsu cambiando a senkutsu si koukutsu y yame salud así como está vamos a hacer la ura ahora ok va a notar que cuando hacemos ura estamos tan acostumbrados a hacer el movimiento solo de un lado que se nos van a patrapear los brazos tenemos que volver a pensar como le hacemos ya somos terceros cuartos quintos sextos y hacemos como perillito hay que volver a hacer y volverse a plantear porque hago usai ok donde preparo el huracan porque funcionan las dos manos al mismo tiempo es por dentro por fuera si tenemos que hacerlo con una mano tenemos que hacerlo con la otra con una con la otra y etc ok esta cata es simétrica en un en este cierto punto porque tiene los los morotes todo va de los dos lados listo última vamos a la cata ura hei yang yondan ura toda completa si necesita recortar acuérdense lo único que no puede recortar es el movimiento intermedio el senkutsu dachi entre el kokutsu dachi y el siguiente senkutsu ok ese momento no recorte recorte la ejecución si quiere listos hei yang yondan ura listos ahí ich abajo eh abajo ni ok cambio sam mantenga esta mano donde está lleve su cuerpo a su mano neko a shidachi y con la pierna de apoyo yu yu que queda ok hombros perpendiculares ya tiene usted su peso en la pierna derecha de aquí este brazo solo va a escubrir un círculo si no lo regrese listos ni ok muy bien listos cuando paso a senkutsu mis manos van a kamae y preparo la pierna ich ok yoko geri con la pierna de abajo lejos san shi ok esto es igual que yakuzuki sin recoger la pierna adelante kamae ok yoko geri kekomi shi oh muy bien ok roku desplace por lo menos veinte centímetros de su centro de gravedad hacia adentro si ich maigeri osae ok huraken hey ok lo voy a hacer al revés dígame sobre la bola del pie ich los control sobre la pierna atrás hombros perpendiculares al movimiento cambio a senkutsu maigeri maigeri ni dan sugi muy bien meiko asidachi brazo de izquierdo adelante mi dan sugi mi dan sugi ok paso el peso hacia atrás cambio el peso hacia atrás el brazo derecho describe el círculo ich cambio el peso adelante mi cuerpo alcanza mi brazo aquí movimiento circular cambio el peso adelante mi cuerpo alcanza mi brazo sam ok muy bien si no ven los pies cambio el senkutsu y izageri con la pierna abajo proyecta su centro de gravedad si ese hacia adelante ich shuduke ok cuando cambio el senkutsu mi mano entra nunca retrocede entra y descubre un círculo hacia adelante sam y shina saludo ok ahora abajo un poquito estire sus piernas muy bien ah eh quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta la puede escribir mientras voy despidiendo la clase eh antes voy a dar algunas algunas puntos importantes uno espero que la clase haya sido de su agrado no importa que tan básica es una clase no hay clases no hay tal cosa como clases súper básicas ok karate es karate entonces lo que está usted trabajando toda la clase es como mover el dedo chiquito pues ese es su práctica de karate no importa no importa que seamos tercer cuarto quinto dan octavo cue quinto cue no importa usted va a todo ello y hace lo que el sensei pide ok por qué porque poco a poco va usted hilando unos movimientos con otros si se hace bolas si no le sale el senkutsu como dice el profesor si no le sale el kokutsu o si al sensei tampoco le sale el kokutsu no es su problema eh su problema es trabajar lo que le está diciendo que haga ok esto es una cosa importante entonces el punto es muchas veces tenemos la idea de que una clase avanzada de karate son combinaciones bien complicadas si vamos para la derecha y para la izquierda damos una marometa brincamos y este y no se no nos ponemos el pie en la boca y damos una vuelta no eso no importa eso no no importa si la clase es de kokutsu dachi haga kokutsu dachi si la clase es de chokutsuki de como posicionar su su mano con respecto al codo con respecto al hombro esa es la clase si usted solamente lo que tiene que hacer es meterle todas las ganas entonces lo que vimos en la clase de hoy es un tipo de desplazamiento que podría parecer básico pero es muy complicado como ya tratamos de conectarlo con el jara de proyectar el 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 jara proyectar el coxis adelante para proyectar así el jara conectarlo con los dorsales conectarlo con el hombro conectarlo con las piernas para que en el momento del impacto todo el poder esté en ese lugar como manejar el huracan y el gedamparay sin que mi cerebro me diga no no lleva la mano a la cintura porque así te lo enseñaron no regresar a las bases este gracias olender no me entero ok saludos saludos que bueno que está viéndonos exactamente es regresar a la base entonces muchas veces nuestro cerebro nos dicta cosas lleve el jiquite a la cintura si porque si desde heyan sanda nacemos jiquite con la otra mano si desde heyanida nacemos jiquite con la otra mano jiquite jiquite todos porque programados a nuestro cerebro a ir siempre a la cintura entonces este tipo de planteamiento por supuesto que no es incorrecto hacerlo a la cintura eso hay que practicarlo lo que me refiero que he platicado muchas veces con C.C. Yarin es que mientras la base esté correcta entonces este entonces se va se puede aplicar de otras formas el error es quedarnos siempre haciendo lo mismo y muchas veces haciendo el mismo el mismo error eso por un lado en lo que era de los básicos se puede complicar más porque si ahorita quisiéramos le podríamos haber metido patadas este giro cabezazo lo que usted quiera lo puede ir complicando meter otras posiciones meter otras defensas otros ataques manos abiertas nunca usamos las manos abiertas de Shotokan y no sé por qué si hay tantos ataques increíbles con las manos abiertas defensas increíbles hacemos Soto Uke Uke y cuando peleamos hacemos purotation ¿no? ¿por qué? ¿por qué pasa eso? habría que entonces hacer el básico de Teisho para que no sea solamente una defensa sino sea un una un bloqueo que 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 vamos haciendo un poquito de explicación en el sentido, la kata sabemos todos que no es un baile, que es un kumite, pero tampoco es una mímica, porque de repente podría pensarse, la gente que luego no practica karate, que estamos coreografiando una pelea, no es así, tiene muchos significados el movimiento, un movimiento puede aplicarse, tal vez el oponente viene con la mano derecha, viene con la mano izquierda, viene con el pie, viene con nabashi, ¿cómo hago para usar esta misma mecánica aplicada a cualquier ataque que venga, a cualquier eventualidad? Así, ahora ¿cómo lo hago del otro lado? ¿Y qué pasa si el atacante viene de mi lado derecho? ¿Qué pasa si viene del lado izquierdo y tengo que hacer la misma mecánica? ¿Qué pasa si en lugar de adelantar el pie lo retraso y absorbo el movimiento y ahí contraataco? ¿Qué pasa? Entonces la kataura es una forma de volver a plantear, de hacer que funcione del otro lado del cerebro y volver a plantear la kata, ¿por qué este movimiento me sale ya tan natural con la mano derecha? Y lo quiero hacer con la mano izquierda y se me atrapea todo, esperes a hacer brincos en URA, ¿no? Tiene un chiste. Y luego vienen las GO y las URA GO, eso sí es una complicación mayor, estamos trabajando en eso. Y ya, lo último, ya nos vamos a dormir. Lo último, practique siempre su karate pensando en hacer lo mejor que la vez pasada, ¿sí? No importa qué tan básico es el ejercicio, practique su karate para su vida. El karate no es para su sensei, no es para su mamá, no es para su hermano, no es para el juez del torneo, no es para el examinador. El karate es para usted, para su interior. Hágalo siempre para usted y siempre estaré en todo el corazón. Muchísimas gracias, espero hayan disfrutado la clase. Tenemos tarea, volvamos a ver el video si les gustó y vuelvan a practicar los ejercicios. Emanuel, esto vamos a trabajar el domingo, entonces ahí te encargo. Entonces, practica. Entonces, pues, muchas gracias, quiero agradecer muchísimo a Sensei Yarin Cross por la invitación, como siempre, es un gran amigo y siempre es una persona que hace cosas por el karate. Necesitamos gente como Sensei Yarin, perdón, que haga cosas por el karate, que trate de juntar a la gente, de conectarnos, de que tengamos estas sesiones. Muchísimas gracias, Sensei, de todo corazón y nos estaremos viendo. Vamos a estar anunciando, por cierto, déjenme hacer un comercial, Sensei, vamos a estar anunciando, no este fin de semana, pero a partir del otro, las clases los domingos a las 8 de la mañana de México, online. Voy a estar compartiendo los pormenores, ¿ok? Para que la pueda tomar cualquier persona de cualquier lado. Muchísimas gracias, me despido. El karate efectivamente es una forma de vida. Saludos, saludos hasta Lima, Perú. Tengo grandes amigos en Lima, muchos saludos, muchos abrazos. Muchísimas gracias, voy a cortar la transmisión. Que pase usted, bonita noche. Ricardo, saludos, Richard, qué gusto de irte por aquí. Saludos a toda tu familia, saludos a todos en Venezuela. Muchos abrazos. Hasta luego, buenas noches. Yarim, hasta luego. Emanuel, todos los que estuvieron, Jesús, si sigues por aquí. A todos los que estuvieron. Los quiero. Bye. Bye.